¿Qué es la reforma de la sanidad pública? Es que no va contigo. También va contigo. Esto te puede pasar a ti. ¿Qué es la reforma de la sanidad pública? Verán, apoyo totalmente la campaña de Médicos del Mundo Nadie Desechado contra la Reforma Sanitaria. Y lo hago por dos motivos. El primero es que esa reforma habla muy mal de nosotros como sociedad. Y el segundo es que me puede pasar a mí o te puede pasar a ti. Envía un mensaje con las palabras Nadie Espacio Desechado al 28014. Cuesta solo 1,20 y todo ese dinero puede ayudarte a ti o puede ayudarme a mí. Haz como yo. Manda un SMS a Nadie Espacio Desechado al 28014. Te lo agradecerá la sociedad. Te lo agradeceremos todos. Gracias. 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 Gracias.